¡Gracias! La primera síndica de Chilpancingo de los Bravos, licenciada Villaneca. De Chilpancingo de los Bravos, la señora Josefina Jiménez Castrejón. De Fixla, de Guerrero Tonatiú, Carreño Díaz. De Mártir de Cuylapan, Aristides Salgado Valle. De Mochitlán, Herminio Esteban Andrés. De Ayutla de los Libres, René Salmerón Soto. De Asoyú, Josefina Victoriano Añorbe. De Copala, Carlos Ríos Beltrán. De San Marcos, Élfego Heredia Soastegui. Y que nos acompaña en el Presidium de Atoyac de Álvarez, Marta Fierro Sánchez. Bien, pues, de manera simbólica ya tienen ahí sus títulos de propiedad. Tienen ya sus títulos a nombre de todos los beneficiarios. Ahí está, fuerte el aplauso para los beneficiarios. Y a nombre de todos los demás que en estos momentos estarán recibiendo también sus propios títulos de propiedad. Muchas gracias.